Y me dijeron, no, pues avientate a cantar, o sea, tú compones las rolas, tú le deberías de cantar y pues empezamos, empezamos, animé y pues qué bueno que se dio. Este es Omar Ruiz, un cantautor mexilenial del regional mexicano que está haciendo mucho ruido, pero no solamente por su gran talento. Tú adaptaste, echarte un cigarrito de marihuana en el escenario, ¿cómo surgió eso? Yo tengo una canción que se llama Mi amiga María Juana. Soltaba una risita a la motita, pareciera de la buena. Como aquí en California, eso el rollo está muy de moda, pues, de que se echa su cigarrito y todo, este... Entonces, de ahí empezó todo, ¿no? Que con esa canción, la gente me empezó a apoyar a mí por eso. Lo fuimos dando, lo fuimos dando, lo fuimos dando hasta ahorita que la gente pierde un cigarrito en el escenario y la gente se vuelve loca, ¿no? Nunca nos han bajado del escenario por fumar, de hecho, cuando llegamos ahí al este y nosotros decimos, o sea, ¿sabes qué? El show de nosotros prende un cigarrito arriba del escenario y ya nos dicen... Pero nosotros lo apagamos, lo prendemos rapidito en dos toques y lo apagamos. Entonces, hay muchos nos dicen, no, cúmatelo todo. Muchos empresarios, ¿no? Este... Pero, pues, eso es algo impresionante porque es algo que no se veía antes, o sea, antes era de que no, bájate, no puedes hacer eso aquí. Y muchas otras agrupaciones lo están haciendo también, empiezan a hacer, se empieza a hacer un movimiento más grande ahora. Es lo bueno que se legalizó, pienso que otras cosas como el alcohol, el cigarros, pues, son legales, la gente lo puede hacer, y pienso que la marihuana es algo que... no pienso que está malo así como el alcohol o como el cigarros, y pienso que no tiene nada malo que sea legal. ¿Qué tan importante para ti ahorita son esas redes sociales? No es lo más importante, ahí es donde nos iniciamos, este... Ahorita es algo muy, muy, muy importante de las redes. De hecho, si alguna agrupación que va empezando me pregunta, este... me pide por un consejo, pues, es mi consejo. Las redes sociales es... es primordial. Guiar, y dije, bueno, sorry for you, mulato. Tú conociste a Yanix San en un hotel donde él trabajaba. Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?